El viernes pasado, Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzaron el juicio en el Juzgado 12 de los Familiares de la Ciudad de México para definir la pensión y la convivencia del actor con su hijo. Y no es que quiero que me den la razón, quiero que sean objetivos. Aquí hay que ser objetivos, yo no quiero que ninguno de ustedes me dé la razón por ningún motivo. Cuando yo la embarre, crucifiquen. Yo lo único que te puedo decir es que si yo tuviese el niño, yo podría hacerlo solo. La audiencia duró cerca de tres horas y al salir, Julián declaró que las acusaciones que habían hecho en su contra fueron retiradas. Ellos se desistieron por su propio gusto, se desistieron de las pruebas toxicológicas y psicológicas a cargo de Julián. Ella afirmó que nunca en ningún momento había sido violento. Ella afirmó que en ningún momento yo, o que me ha visto usando ningún tipo de drogas. Ella, pues, muchas cosas que en realidad yo quería que pasaran hoy. Y como se los he venido diciendo, la señora abogada tiene que probarme firmemente y contundentemente todas las cosas que dijo. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo por la manutención de su hijo Matías, pues las exigencias de Marjorie siguen siendo fuera de toda proporción. Yo estoy esperando que el juez se pronuncie en eso, obviamente en eso no va a haber ningún tipo de problema, pero obviamente no voy a estar dando el 20% ni los 200 mil pesos que se piden. Yo estoy esperando que el juez se pronuncie, una vez que el juez se pronuncie, como me corresponde y como ser humano y como padre lo voy a hacer. Gil, quien estuvo acompañado por su hermana y su hija Nicole, no pudo ver a su bebé, así que deberá acomodar sus tiempos para una nueva visita. Bueno, ahora hay que ajustar lo de las fechas con mis compromisos de trabajo y obviamente también tomando en consideración que ella también tiene que tener su compromiso y llegar a un acuerdo. Marjorie de Sousa, como en las últimas ocasiones, no dio entrevista, pues salió de la audiencia custodiada y así llegó al estacionamiento para después de retirarse en una camioneta color negra. Marjorie, dos minutos de la prensa, Marjorie. Marjorie, buenas tardes. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Fíjate, qué mal está quedando Marjorie y te voy a contar por qué. Ellos, tanto Julián como Marjorie, son figuras públicas, viven de su imagen pública. Entonces, qué imagen está dejando de gandalla, de abusiva, de manchada, de tranza, de que quiere... O sea, ella también trabaja porque a este pobre cuate le quiere quitar 200 mil pesos y en realidad pedir una pensión de esa naturaleza no habla que quieras a tu hijo, habla de que quieres robar el dinero o mancharte con el dinero de alguien. Entonces, aquí el que está saliendo en mi punto de vista ganando es Julián Gil y Marjorie Sousa incluso se esconde para no dar la cara porque cualquier persona con sentido común y Marjorie debería de agradecerle a su abogada que le está haciendo pedazos la imagen pública. Pues sí, sí, ya será momento luego de que ella hable y además afuera en los juzgados no sabes tremendo escándalo que hubo porque una señora de afuera que no tenía nada que ver con el asunto, los reporteros estaban esperando la llegada de Julián y la llegada de Marjorie, pues una señora de ahí que se mete y empieza a pegarle una reportera. ¿Y por qué? Que porque siempre están haciendo ahí ruido y escándalo, que se fueran de ese lugar. Ella es dueña de uno de los puestos y quería quitarlos de ahí y como la reportera le dijo, ya no la pelen, se fue contra la reportera y le pegó. ¿Y quién es la reportera? La Chiquis Chavarría. No me digas. Entonces, bueno... Olga, la Chiquis Chavarría. Ay, qué barbaridad. Hoy... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.